¡Suscríbete al canal! ¡Derri despiértete wey! ¡Derri! ¡Derri despiértete wey! ¡Derri despiértete cabrón! ¿Y el cabezón wey? ¡Pues ahí está! ¿No lo ves o qué? ¡Ay! ¡Cabezón! 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 ¡Ey! ¡Oh cabrón! ¿Los traes? ¡Qué chingados! ¡Ay! ¡Qué pinche cruda! ¡Pues qué hora es cabrón! Ya medio día ¿Medio día? Oye... ¿Y Fausto? ¿No le vas a poner un dedo con la propia? ¡Que se vaya la fregada ese cabrón! ¡Ya es hora de cambiar de aires! Además... ¡Ahora! ¡Nosotros tenemos a la policía! ¡Vamos a curárnosla por ahí! ¡Unos mariscos y unas chelas! ¡Aliviánense! ¡A cambiar! ¡No! 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 Pues sí la cruda pero ya estamos aquí así que ahora pues brindemos porque a Fausto Coronado se lo lleve la chingada y nosotros a festejar de lo lindo muchachos ¡Salud! ¡Pero que sea en un lugar bien fregón! ¡Oh! ¿Qué te parece una isla en el Caribe? ¿Eh? Ya despedida en un crucero En un crucero donde quieras mijo ya sabes ¡Pero jefe! Como que un nuevo vehículo automotor ¿no? Como que ese está muy jodido ¿no? No pariente pues eso es puro parapeto ensabanado para no andar tan placosos Tú sabes tenemos que mantener un perfil pues bajo ¿no? Pues salud otra vez ¡Salud! ¡Salud! La mía se me acabó la cerveza mira ¡Servicio chihuahua hombre! ¿Qué mi dinero no vale o qué chingados? ¡Cuidado ya nos cayemos feo! Romero Digo Digo C- Dr stripped Digo C- Tam Plavin Clip T- En ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡No quiero que te metas por acá! ¡Cuidado, ya nos caímos feos! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Para que veas que nadie se mete con el patrón! ¡Súbete! 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 que es un verde muy bonito pero eso a mí me vale madre que esperan, hay que sacar a ese camión de aquí Púrense, vámonos ¡Púrense, flores! ¡Púrense, flores! Te he dicho que no me molestes Ya lo sé, pero algo está pasando ¿De qué se trata? Tiene rato que no sabemos nada del último embarque ¿Qué es lo último que saben de labor? Bueno, que estuvo en el reten que está a las afueras de la ciudad Pues comunícate a la bodega, tal vez pasó y se reportó Ya lo hice y no ha llegado Me lleva Seguro Vera tiene que ver con esto ¿No quieres que mande a alguno de los muchachos a buscarlo? No lo prevengas Mejor comunícate con Damián ¿Está bien? Está bien ¿Todo está bien? Sí, todo está bien ¿Todo está bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pero pues se miraban bien. Ya ves que le bajamos la carga a sus cabrones. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó con el Harley? Ya está todo. Sí, sígueme pues, vamos a ver. A ver cuánto salió. ¿Y todo salió al 100 jefe? Gracias a las cargas de Coronado que siempre se mueven a tiempo. Bueno, ¿cuántas cargas salió? No, casi una tonelada. Es una tonelada. Está bueno. Ustedes aquí se quedan. Ustedes síganme. Sígueme. 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 No, sígueme. No, sígueme. No, sígueme. Sígueme. No, sígueme. ¡Claro! 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 Buen trabajo, muchachos. ¿Pero dónde he chido se está el verano? Se vas a ver pelado por alguna coladera, cabrón. Ya lo conoces. Oye, primo ¿Qué quieres que hagamos con la merca? Pues que crees, pendejo Háblale, Eulalio ¿Y a este qué le pasa? Mira la fecha, cabrón ¿Eso qué tiene que ver? Mira, no le hagas de pedo Limpian este cagadero para poder irnos ¡Gracias! Se me hace imposible que ya haya pasado casi un año En este tiempo todo Todo el desmadre que he hecho ¿Y qué quisiste decir con eso de la fecha, cuero? Nada, cabrones Mejor sigan pisteando lo que deberían de hacer ¿Qué hablaste, güey? Dinos Está bien Se los voy a decir Pero solo porque no quiero que se las haga de pedo mi primo ahorita que anda así ¿Y de qué se trata? Mira En estas fechas Hace un año Le mataron a la esposa a mi primo ¿El Damián estaba casado? Sí Fue una etapa muy difícil para mi primo Ya, cabrón Cuéntanos bien cómo está el pinche pedo Mira Mi primo empezó como placa municipal Una de sus chambas fue darle una torona a un cabrón que le decían el caníbal Pero es que a la gente no le gustó que se lo chingaran Mami, mami, ¿puedo ir a los juegos? Sí Un ratito ¿Ok? Te vienes solito un ratito, ¿va? Ok Mi niña Te portas bien ¿Ok? Besito Ándele Váyase al lugar ¡Policía! ¡Esto es por el caníbal! Bueno, hombre Todo está bien Supe lo del compañero asesinado Y todos lo lamentamos Sí, no se preocupe Yo me sé cuidar solo Adiós ¡Ahora que se haga una ambulancia, por favor! ¿Qué pedo, pinche primo? ¿Qué chingados haces aquí, güey? ¿Cómo que qué hago aquí, güey? Somos familia No te apartarás de mí tan pronto Pues al menos que ya te hayas salido No tienes por qué estar en mi casa, cabrón Mira, cabrón Que se escondan los jefes Yo no ocupo Bueno ¿Y cuántos días me pasan en ese pinche hospital, güey? Neta no sé, primo En cuanto escuché que había salido Vine a visitarlo aquí a su casa Eh, Lucero Chica Todavía pensaba que había sido una pesadilla Creo que usted tiene que empezar a pensar ¿Cómo sale con los cabrones que le hicieron todo este desmadre? Bueno, que tal vez no debería estar hablando de eso ahorita en este momento No, primo, al contrario, te agradezco Bueno, pues, primo Aquí le dejo a la Santísima Ya verá que lo ayudará mucho Va a ver que lo va a alivianar, primo ¿Qué pasa contigo? Me traigo noticias del caníbal Está muerto ¿Y cómo pasó eso? Los Plaki le pusieron a calentada y... Se les pasó la mano ¿Y la vieja con la que andaba? Hace rato que lo levantamos ¿Y dónde está? Y la tenemos ¡Escuchas bien, imbécil! ¡El caníbal está muerto! ¡Pero yo no lo maté! ¡Pero tú le pusiste dedo! ¡Agárrenla! No me quedo de otra Me dijo que me iba a matar ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No! No sé qué voy a hacer sin ella, primo. No diga eso, primo. Usted bien sabe lo que tiene que hacer. Tenemos que matar a esos hijos de su puta madre que le hicieron eso. Pero usted y yo nada más. Me hace medio difícil, ¿no? Nada de eso. Conozco a un cabrón que con tal de matar gente te lo hace agrapo, primo. ¿Seguro? Eso déjemelo a mí. Lo dejo a solas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Juega, primo. ¿Dónde saco todo esto? Los rifles son del mero chaca, cabrón. Pero yo soy el encargado de ellos. Así que no hay plan. Moverse. Pues hay que hacerles como que se los tuvimos prestados, ¿no? ¡Va, primo! Este es el cabrón que te hablaba. El Marine. El cuervo me contó lo de tu vieja. Qué mal pedo, mi compa. Pero aquí estamos para lo que se te ofrezca. Gracias, vato. Solo quiero avisarles que va a recompensa por su ayuda. Estamos aquí para saldar cuentas. No por tu dinero. Bueno, cabrón. Alístense. Principalmente tú, primo. Váyanse poniendo el equipo. No. No, por favor. Ya. No, por favor. Tres. Este caníbal, sin que se dan sus buenos benditazos contigo, en parte me alegra que esté muerto. Así que tengo todo para mí. Prefiero que me maten, maldito perro. No te preocupes, chiquita. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Ahorita regreso. La del pasado. ¿Qué tal a vieja del caníbal? ¿No se imaginan? Sabrosísima, cabrones. ¿Esta rato la ródalo? Ey, ey, ey. Que no se les olvide quién es el jefe. Órale, a vigilar. ¿Qué tal a vieja del caníbal? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Y esta quién chingados es? Es la vieja del caníbal, cabrón ¡Yo digo que hay que darle piso ahorita! ¡No, no! ¡Mírala, primo! A ver, muchacha, ¿qué estás haciendo aquí? Estos perros me querían matar ¿Por qué? Porque delaté al caníbal Así que tú fuiste la denuncia anónima Para mí que esta pinche vieja se está haciendo pentejas ¡No, señor! ¡Hay que darle piso! ¡Llévenme con ustedes, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Si me dejan aquí, me van a matar Mira, mira, escúchame, por favor No te conviene a dónde vamos a ir No me importa Yo puedo ser su esclava, puedo ser lo que sea Oye, primo Como que ya le empiezo a creer Si la dejamos aquí, le van a dar piso a aquellos cabrones No me dejen, por favor Está bien, está bien Con la única condición de que no vayas a hacer un estorbo para nosotros Llévenme con ustedes ¡Llévate! 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 Oye, cabrón ¿A ti qué chingados te pasa? ¿Que no venías por sangre? ¿Qué? Eh, ya te me estás pronunciando Sospeché Vales pa' pura madre En estos momentos la puta de tu vieja se ha de estar revolcando ¡Mire con tu puta madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Calmados! ¡A mí no me hablas así, guay! ¡Yo así te mato! ¡Primo! ¡Al carro, cabrón! ¡Al carro, primo! Tú, pendejo Si te vuelvo a ver, cabrón Si no te mata mi primo, voy a ser yo, pendejo Ponle a la beca ¡Ponle, cabrón! Supuse que te encontraré aquí Si piensas que estás solo, estás equivocado Siempre habrá alguien a tu lado Y aquí estoy contigo Es que... No tienes que explicarme nada Yo sé que es la tumba de tu mujer ¿No todo lo sabías? Lo sé todo Nada más vine a decirte que te está buscando Don Fausto Pues vamos Ve tú solo Cuando termines con él, me marcas Y nos vemos ¿Estás bien? Sí, gracias Ok 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 Oye, disculpa ¿Conoces la tercera sección del panteón? La verdad no conozco aquí Pero yo sí, muñequita Quieta ¿De qué se trata esto? Alguien quiere platicar contigo Jálale No, pues camino No, pues camino Quiero hablar con Rivera Puede que esté, pero no sé si él te quiera ver a ti Dile Dile que lo quiere ver el Vera Pásale, ya sabes dónde está Bueno, qué chingados traes, cabrón ¿Qué te crees, cabrón? ¿Que puedes entrar aquí como si fuera tu pinche casa o qué? ¿Por qué? ¿Por qué o qué, Rivera? Pendejo Que disque querer bajar a Fausto Coronado Y todavía andarte paseando aquí como si nada, cabrón Ira, todo iba bien Hasta que me echaron su chingado comando Pues ya valiste madre Por eso vine contigo Yo no hago milagros, Vera Ya firmaste tu sentencia de muerte Ira, todos sabemos que Coronado no es nada Sin su chingado comando del diablo ¿Comando del diablo? El cabrón que los manda se llama Damián Tapia Son los preferidos de Coronado Vayan hombrecito Si vine contigo es porque tú me puedes alivianar Con el bronconón que te echaste encima Nadie puede ayudarte Además, si Coronado se entera Te parte la madre a ti Y al que te ayudó también Sé que tú conoces buenos sicarios Yo conozco varios muy cabrones Pero por lo mismo cabrones que son Cobran muy bien su jale Me vale madre Y que no se te olvide que por mí Tienes todo esto Tal vez tengas razón Y lo haré por esta vez Pero que conste cabrón Que es la última vez que te quiero ver aquí en mi lugar ¿Me oíste? No me importa, tú contáctame con ellos Conozco un güey que se puede aventar el jale Pero... ¿Te va a costar? Me vale madre Por billetes yo no paro Y que pases muy buenas tardes Y que pases muy buenas tardes Hey, hey Escobar Aquí te traemos una sorpresita Espero que te guste Suelta Suelta De veras que es una sorpresa ¿Me vas a matar o me vas a dar cátedra, Escobar? ¿Tú qué harías en mi lugar? Siéntala ¿En dónde la encontraron? En el panteón Sabía yo que Tapia tenía una mujer en el grupo Pero nunca me imaginé que fueras tú Siempre es momento de replantear la vida Después de casi morir ¿Así justificas todas esas chingaderas que hicieron? ¿Qué esperabas que hiciera? Me dejaste morir sola con los hombres del caníbal Cuando llegamos a esa casa de seguridad Lo único que encontramos Fue un montón de muertos Eso no me consuela, Escobar Esos hombres me violaron y me torturaron durante días Mira, cabrón Tus hombres me encontraron por casualidad No creas que son tan fregones como tú crees Estás tras Damián, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Pues pierdes tu tiempo si piensas que podrás usarme como carnada No andamos detrás de él Andamos detrás de su patrón Coronado ¿Y qué pasa con Damián y conmigo si te lo entrego? Podríamos pactar Un pacto muy favorable para ustedes No será sencillo Te doy unos días para que lo pienses ¿Significa que me dejaras ir? Claro Ahí te van a dar mi teléfono Te llamaré en un par de días Supongo que ya tienen la frecuencia y todos los datos de su teléfono, ¿verdad? Claro que sí Serrano Camino hacia acá sacó toda la información No se preocupe comandante Ya tenemos todos sus datos Muchas gracias Bien Bien Salud por el trabajo bien hecho Salud Salud Te mandé llamar por dos razones ¿No vas a contarlo? No señor, primero muerto que faltarle el respeto de tal manera No seas tan confiado muchacho El cártel con mis manos defiendo Está claro que le tengo confianza ciega señor Me llegó una información en forma de chisme Pero nada nos cuesta investigarla Claro que sí Tengo un informante de la policía entre mi gente ¿Cómo es eso posible? No lo sé, es por eso que quiero que investigues ¿Quién pudiera ser? ¿Sospecha de alguien? Aquí está una lista De los nombres que pudieran ser Oiga señor, aquí está el nombre de Chava Tamaño ¿Algún problema? Pues en realidad no, lo que pasa es que pensé que era de su entera confianza Ya te dije que la confianza no es ciega Quiero que seas cuidadoso No vayas a poner sobre aviso Al verdadero informante No se preocupe don Fausto ¿Qué sabemos de Vera? Hasta ahora Nada, el cabrón se sabe esconder muy bien Pero espero que dentro de poco le cambie la suerte al güey Cuando lo encuentres Dale piso Hecho Por mientras me gustaría retirarme para ir a estudiar la lista Si no hay inconveniente Ninguno puede retirarse Con permiso A veces este cabrón parece una máquina No te molesta eso ¿Por qué habría de molestarme? Si así es tan eficiente Así que siga, déjalo Claro Claro No te molesta O sea Sí No te molesta No te molesta ¿Qué? ¿Nunca piensas relajarte? Mira, Yanet, tú más que nadie tienes que saber que estoy 24-7 al pendiente Lo sé, y por eso estoy contigo No, 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 no No, 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 no Te juro que escuché un ruido Yo no escuché nada De verdad, amor, escúchame, ¿qué es? No, yo no oí nada y en dado caso ha de haber sido un perro o un gato No, te lo juro que fue aquí adentro de la casa ¿Por qué no seas tan nerviosa, por Dios? Amor, tengo mucho miedo No hay nadie, mira No hay nadie Te juro que escuché Sí, a lo mejor estabas dormida porque aquí no hay nadie No estabas dormida, te lo juro ¡Ya te voy! Llévense lo que quieran, pero no nos hagan daño Tranquilo Alguien quiere hablar contigo, cabrón ¿Tú crees que soy tu pendejo, chava? Te dije que si no me pagabas te iba a matar, cabrón También se dice por ahí que andas pasando información a la federal No sabes lo que dice, Rivera Mira, aquí tengo tu dinero y en cualquier momento se los puedo dar a tus hombres Pónmelo, pónmelo en el teléfono Te habla Asegúrate que te dé mi dinero Y de lo demás, tú ya sabes qué hacer Claro ¡El dinero! Dales el dinero No, Rivera, no Dales el dinero No ¡Ve por la maleta! ¡Apúrate! ¡El dinero! ¡No, no me hagan daño! Quiero el dinero, apúrate Apúrate Chava, mi amor, no lo hagan, mi amor, no lo hagan ¿Qué quieres? ¿Que nos maten? No, pero no lo hagan ¡Ya, cállale a esta pinche dios! ¡Cállale! ¡Muérate! ¡Muérate! Bien Lo tienes No Y dile a Rivera que vaya mucho a la chingada Bien A su parte Y una vez más Disculpe las molestias, señor ¿Pero por qué no se está yendo usted? ¡No, no, no! ¡Mátenlo! 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 ¡Vámonos! ¡Tenemos lo que queríamos! Tenemos trabajo ¿Esta noche? No Pienso estudiar la lista hoy y ejecutarla a partir de mañana Damián, quiero agradecerte que me hayas dejado quedarme en tu casa No tenía dónde ir y no sé qué hubiera hecho No, no, hombre, no digas eso Mejor siéntate Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime ¿Por qué te quedaste con nosotros? Primero, por miedo Después, porque me gustó esta vida ¿Y tú? ¿Piensas guardar luto toda la vida? Perdona, ¿a qué te refieres? ¿Crees que no me di cuenta que te me quedaste viendo desnuda en la mañana? Discúlpame, te lo prometo que no vuelve a pasar No tienes por qué pedirme disculpas Eres hombre Todavía no puedo superar la muerte de Lucero Y nadie podrá reemplazarla Al menos yo no te lo pediría A pesar de lo que hacemos Sé que eres un buen hombre, Damián Y por eso me gustas más Porque solo castigas malandros ¿Y yo? ¿No te gusta? Janet Eres muy, muy guapa, pero... Pero solo te pido que me des una oportunidad ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, qué traes? Te ando buscando a un comandante Cepeda ¿Cepeda? ¿Y quién es ese güey? ¿O de dónde viene? De homicidios Vente ¡Gracias! 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 ¿Ya desayunaste sin mí? No, es que no tengo hambre ¿Qué tienes? Te noto raro ¿Estás arrepentido? Mira, Janet Te pido que me entiendas, por favor O sea que lo de anoche fue un error No, 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 tampoco lo tomes así ¿Enterrumpo algo, cabrón? Cuervo ¿Qué chingados te dijo que podías entrar así a mi casa sin avisar, cabrón? Mira, primo, bájale de huevos, cabrón Mira, bájale tú, güey Que también quiero mi pinche privacidad Aparte tenemos un pinche pedo encima Tú ni en cuenta ¿Cuál pedo? No mames, cabrón, ¿y esto? Pues don Fausto cree que hay un infiltrado en el cártel Entonces esa es la razón por la cual te quiere ver Pero ya, cabrón Si nadie me ha llamado Y te llamarán Me pidió que viniera yo personalmente a darte este mensaje Ayer hicieron un cochinero, cabrón Pues mira A juzgar por los orificios de las balas y la pólvora que hay alrededor de ellos La asesinaron a muy poca distancia El marido presenta asfixia por estrangulamiento Los mataron de manera salvaje En cuanto se confirmó la identidad de los muertos Todos me dieron instrucciones de comunicarme con usted ¿Quiénes son las víctimas? Los esposos Tamayo ¿Salvador Tamayo? Así es ¿En dónde es el cuerpo? Allí al pie de la escalera Aún no sabemos bien qué fue lo que pasó Este hombre Era uno de los principales soportes del cártel de Coronado Y lo dejaron morir solo No creo Se supone que esta casa estaba muy bien custodiada Y muy pocos sabían de ella Pues ya vio que no fue así Quiero que me entreguen un informe completo de los hechos Que saquen pruebas de balística Que saquen todas las güeyes que encuentren Etcétera, etcétera Quiero que me procesen todo esto perfectamente bien Mire Usted será muy comandante de narcóticos Pero no va a meterse a mi jale así nomás, así de fácil Y yo creo que usted tampoco debe meterse así de fácil Con el jale de los otros O quiere terminar como estos En cuanto los peritos terminen le haré llegar una copia Bien Un momento Desálvenlo ¿Qué pedo? ¿Qué chingados es esto cabrón? Tranquilo Es una precaución que Fausto ordenó Señor ¿De qué chingados sirve que tenga reglas y principios si haces estos desmadres? ¿De qué me habla, perdón? Te dije que anduvieras con pies de plomo en este desmadre Nosotros no hicimos esta chingadera Conozco tu estilo Si lo conoce usted sabe que no mato ni a mujeres ni niños Entonces estás admitiendo que te comieron el mandado Mire señor Yo le aseguro que nadie activó el equipo Es más Ayer en la noche estudié la lista Y a este cabrón de Chavo Tamayo le íbamos a caer al final ¿Entonces quién fue? Porque Vera es un cobarde Le juro que voy a investigar a ver quién chingados fue Te doy 24 horas para que me traigas al que hizo eso Ya sabe que nunca le fallo Y espero que no empieces hoy ¿Cuándo le entrega a los fierros? Aquí tienes tus armas señores No mames, pensaba que nos iban a dar piso ahí mismo No lo sé Pero ya escuchaste don Fausto Tenemos menos de 24 horas Mira primo Tú bien sabes que soy un chingón En 12 horas te lo tengo Más te vale que no me vayas a fallar cabrón Nunca te he fallado Y mucho menos cuando lo has necesitado Sí, ya sé güey Pero como dijo el patrón Más vale que me empieces ahora Oye primo El patrón también dijo que Vera no tuvo nada que ver con esto Pero A mí me huele que sí güey Pero si no lo podemos encontrar como chingado se lo vamos a probar a don Fausto Eh pues A lo que yo sé Vera tiene un cabrón que le hace todos los jales Un pendejito Sí ¿Quién? ¿Rivera? El dueño del antro ese Sí, sí, ya me acuerdo Pues va a ser el primero que le caigamos Actívate a todos los muchachos Pero no quiero a Yanet en esto Oye cabrón ¿Qué pedo con Yanet? Eso a ti te vale madre cabrón Sube tu carro ¿Qué pasó Silvia? Mira que guapa Ay Medrano Está siempre tan halagador ¿Qué pasó Esparza? ¿Qué tal Medrano? Adelante ¿Qué? ¿Viendo pornos? Bueno fuera Pensé que las reglas de oro era no meterse con la familia Así era Pero igual que todas las otras reglas Las están rompiendo ¿Qué traes? Para que veas que soy chingón en lo que hago Alábate burro que nadie te alaba Ya sabemos de quién era la tumba donde estaba Yanet Resultó ser de la esposa de una ex policía Llamado Damián Tapia ¿Quién? Fue uno de los policías que quisieron matar Cuando a ti te ascendieron Ahora resulta Que pa' variar El líder del comando es un ex policía Pero no cualquier policía Si no hubiera sido por él y sus compañeros No estuvieras donde estás ahora ¿Qué quieres que haga? ¿Le des las gracias? ¿Dónde está Yanet? ¿Sabes? No por el momento Pero me dijiste que tenías codificado y rastreado ese teléfono Así es Pero tú nomás ordena y la rastreamos Pues luego, luego Y en cuanto sepas algo, infórmame De acuerdo Así que estás matando pura basura ¿Qué hago? ¿Te acabo? ¿O te dejo que le sigas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Este es? Sí ¿Cómo quieres hacer esto, cabrón? Mira, vámonos con calma ¿Qué hay que hacer? Ustedes tranquilos, el Rivera ya no es cualquier pendejo ¿Traen sus fierros? Pues no Vamos, les invito una chévere ¿Qué pasó? ¿Tienes tu teléfono apagado? Sí, desde la mañana Pues no te resultó Porque el jefe acaba de hablar y quiere que te presentes Pero ya Ni modo Al mal paso darle prisa Vámonos, ¿me acompañas? Claro Muy bien, amigo Muy bien Imagino que borraste todo lo que me puede inculpar Por supuesto Tú sabes cómo trabajo Muy bien, yo sé que muy bien Aunque eres un poco caro Pero bueno Dicen que lo bueno cuesta ¿O no es cierto, mi vida? Tú sabes muy bien que sí A propósito Te tengo otro trabajito Algo Que te va a encantar ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Es de un amigo que tiene un problema Ah, deja divino Alguien a quien estimas mucho En realidad, odio a ese cabrón Y esta vez sí quiero Que dejes algo Que lo pueda involucrar a él Bien ¿Quién es el objetivo? El comando del diablo Esos cabrones me los ando enfriando de a gratis Sobre todo ese pendejo del Damián Tenemos una deuda pendiente Se te fue enredando la piola conmigo Te fuiste enredando Te fuiste enredando poquito a poquito Ahora de tu alma yo soy el macizo Soy el que comparte el corazón contigo Que satisfactible es besarte en la boca Con tu maquillaje y todita la cosa No eres comparable con otra persona Me gusta tu estilo medio fanfarrona Me gusta verte en vestidos cortitos Pa' presumir lo que será, Panchito Abranme cancha que yo soy el macizo Y al que te quieras enreda conmigo Me gusta mucho que seas tan celosa Que te la pases espantando a moscas Yo soy el trompo que baila en tu boca Jefe, venga a ver esto Que la lleva la chingada ¿Qué es lo que pasa? Si estos cabrones están ahí Es porque Coronado me quiere sacar de la jugada Todo lo contrario De una vez me los echo ¿Listo para tu revancha? Afirmativo Comparado conmigo y mis plebes Esos güeyes valen nada Bueno, pues llegó la hora de que te desquites Nomás no hagas nada aquí dentro de mi negocio Puede perjudicar mis intereses ¿Enterado? Me cuéntate, Dara Yo soy el trompo que baila en tu boca Soy tu macizo No hay duda preciosa Chingado, compa Estos son los jales que deberíamos de tener, primo Bueno, mire, chíguense la cheva y nos vamos a chingar ¿Qué pasa? Acabamos de llegar, güey No sé, güey Siento que el pinche marina está aquí, güey ¿Cómo sabes? No sé, güey, lo intuyo Pero acabenselas y nos vamos a chingar Se va a poner muy bien el desmadre Oiga, compa Usted sí que está cabrón, ¿eh? ¿Por qué? ¿Para quién está allá? Es el pinche marina Madre ¿Cuánto quieres apostar a que ese pendejo tuvo algo que ver con lo de Chava Tamayo? Tienes toditita la razón ¿Qué pedo? ¿Nos quedamos aquí a pistear o vamos tras él? Pues vamos tras él Vámonos Quiero que me lo sigas Y me estés informando qué es lo que pasa Ya dijo, jefe Lobosas, ¿verdad, mi amor? Por mí que se mate en toda esta bola de cabrones ¡Para todo real! Grinamos por todo lo que da negría Tomamos bucana Música 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 ¿Qué pasó, comandante Cepeda? ¿A dónde van? Bonita hora de llegar, Escobar Sí, tuve unas cosas, se me hizo tarde Recibimos una llamada anónima informando sobre los sicarios que mataron a Tamayo Ay, chingado, ¿y por qué no me avisaron a mí? No eres el ombligo del mundo, cabrón Si quieres venir y ayudar, eres bienvenido Pero si nomás vas a quejarte, ábrete a la chingada que tenemos mucha prisa Mira qué prisa por ir a la chingada No importa, vente, vamos a ver qué pedo No importa, vamos a ver, vamos a ver No importa, vamos a ver Quiero cucumber un pelo ¿H 좀 más de quince serving? Bueno, si no. Bueno, esta es una caja Porque no puedo farlar Algo Esperar Número Coordinultura Segические Muy fácil ¿Por qué lo dices? Pues este cabrón es demasiado listo como para no darse cuenta que trae cola, güey Pues tal vez se sienta para el cabrón como para darle a la cara, güey Síganlo Pues va Allá va en derecho, no os vayas a perder ¿Quién habla? Escobar Mira, no me vayas a colgar, si en algo aprecias la vida de Damián, no me cuelgues ¿Cómo conseguiste este número? Eso es lo de menos, ¿dónde está él? ¿Sabes qué, Escobar? Eso a ti no te importa Esto es de vida o muerte para él, ¿dónde está? Salió unos asuntos Bueno, si esos asuntos lo conducen hacia el centro Si crees que esté por ahí, avísale Porque recibimos una llamada en la oficina En donde dicen que tienen ubicado a un sicario en esa zona Y lo más seguro es que vayan sobre de él Así es que háblale y pregúntale ¿Por qué haces esto? ¿Quieres que perdamos minutos preciosos? Explicándote por qué O mejor le hablas, para avisarle Está bien Mira, déjame en el estacionamiento y tú cubres la salida norte Muévele, muévele Muévele, muévele, muévele ¡Suscríbete! Espero que estén listos muchachos Para que ordene Rego a la bola de pendejos esos No quiero que quede ni uno vivo ¿Entendido? Entendido Espérsense No quiero que quede No quiero que quede Oiga, primo, esto ya no me está gustando para nada ¿Por qué? Pues esta madre es una ratonera Este güey no nos hubiera traído aquí Si no sabe que tiene la ventaja ¿No crees que se está escudando entre la gente? ¿El área? Dime Atención todo el mundo Despejen el área Por que no lo ven esta zona Me lleva la chica No se nos tenemos que ir a la chica de aquí Vámonos ¿Qué se supone que hacemos aquí, comandante? Mira, seguro el pitazo Se supone que esos cabrones están aquí Esto es una pendejada Ni siquiera sabemos a quién estamos buscando Mira, vamos a esculcar y a detener A cualquier cabrón que se vea sospechoso ¡Ca madre, cabrón! ¡Ca madre, cabrón! ¡Ca madre, cabrón! ¡Ca madre, cabrón! ¡Sa madre, cabrón! ¡Ca madre, cabrón! ¡Ca madre, cabrón! ¡Ca madre, cabrón! ¡Atención! ¡Smás! ¡Ca madre, cabrón! Ni siquiera sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 llévame a mi casa que no oyes pendejo que me lleves a mi casa que te pasa estupido no oyes la madre no te muevas cabrón quédate no me mates no me mates tengo mucho dinero y es para ti yo te lo sigo cabrón pero que bueno que me lo dices aunque también necesito otra cosa de ti Fausto hay alguien que quiere hablar contigo no estoy de humor para hablar con nadie vaya pensé que nunca volvería a pisar esta casa ¿qué chingas significa esto? shh hablele con más respeto al nuevo patrón sabes las acciones de Damián y su grupo te hacen ver muy débil ya ni la pinche placa te respeta cabrón ya caigo nunca hubo un infiltrado siempre fuiste tú así es así es exactamente cuando uno quiere tomar un imperio no se vale agarrar ayuda donde sea y créeme tus enemigos me han sido muy útiles ¿por qué no me das piso de una vez? tranquilo Fausto tranquilo todo a su tiempo siempre has sido muy bragado cabrón eso me gusta por eso te respeto y por eso también te quiero ofrecer un trato estoy dispuesto a dejarte vivir claro siempre y cuando te largues de aquí y me dejes el control del cárter en mis manos ante todos tus socios y loco lo haré pero lo harás te lo juro que lo harás Morín hijo de tupi tranquilo 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 hombre ella está viva y está ilesa ahora quieres que siga así tienes que hacer al pie de la aleta lo que yo te digo ¿entiendes? ¿qué chingados quieres que haga? ya te lo dije y no hay otra cosa que puedas hacer cabrón ahora que no se te ocurra avisarle a tu pinche comando o a alguien más porque ella se muere cabrón te juro que se muere ¿qué garantía tengo en confiar en tu palabra? ¿tú hablándome a mí de garantías? no mames cabrón está bien si era como tú dices pero tendría que hablar con alguien bien no hay ningún problema yo creo que a todos nos hace bien un paseíto por ahí digo para relajar los nervios ya se los encargo, ¿no? voy a mis aposentos ¿sáquenlo y amárrenlo? está bien vamos a ver ¿por qué trajiste el pendejo aquí? ese güey sabe dónde está el marino y su clica güey ¿qué pasa primo? tú no eres así cabrón pues no ¿pero qué quieres que hagas? ¿ya viste cómo se puso don Fausto, hombre? tenemos que limpiar nuestro nombre cabrón ¿y cómo piensas hacer eso cabrón? pues acabando con todos los que nos traicionaron pero para eso no tenemos que cometer ningún error está bien vamos a ver qué puedo con amarrado janet 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 no grites no está quieto cabrón la que supongo que era su recámara está completamente revuelta por lo tanto yo pienso que salió de prisa ustedes son los que hicieron el paro con el marino a mí puedes llamarme Escobar y a él Medrano no pues yo prefiero llamar los hombres muertos no es tu estilo la gente cambia pero yo creo que a tu difunta esposa no le hubiera gustado que fueras un asesino a sangre feria sé mucho sobre ti hace tiempo que te investigo no es una trampa vivimos solos nadie sabe dónde estamos bueno y si saben quién soy y a lo que me dedico no hay que correr tanto pinche riesgo no me molesta lo que haces sé que andas dándole piso a mañosos y a malandrines y qué bueno porque de no hacerlo tú quizás tendría que hacerlo yo ¿quién les dijo dónde encontrarme? fue ella, ¿verdad? no y déjame felicitarte eres muy difícil de ubicar Augusto Coronado me dijo que había un informante en el cártel ¿desde cuándo la traes, cabrón? ella era mi informante en el caso del caníbal pero eso fue hace un rato de hecho tiene más de un año que no la veía hasta apenas me la encontré por ahí me enteré de que Coronado está furioso con lo que pasó y también me enteré de que trajo gente de fuera para darte piso así que Eulalio es la pinche rata para esa ya no eres útil para Coronado y si se puede saber ¿a qué chingados me dicen todo esto? porque quiero a Coronado quiero a Coronado en la cárcel ayúdame ¿qué te parece si mejor te ayudo a que te vayas al otro mundo, cabrón? de todos modos te quedarías con el problema de Coronado para mí Coronado no hay ningún problema la déjate la pongo más fácil a mí me teme hasta el mismo diablo, cabrón no se anima a llegarme de frente, que te quede claro ¿tú lo dijiste? de frente no lo eches en saco roto nos podemos ayudar pues no me interesa parece que esta plática se acabó nos dejo en su casa caballeros ¡Damián! ¿qué pasó Eulalio? ahora sí de esta no te salvas, cabrón banda tráetelo sí, señor ya veo, don Fausto así que me tumbó el jale para dárselo a esta mierda no es lo que aparenta, Damián ¿ah, no? entonces explíqueme, ¿qué chingados es esto? ¿no te das cuenta que este par de cabrones son los que nos están robando? ¡mántalos! a ver si tienen los huevos para derramar 100% sangre sin aloance ¡as ver con de la... ¡ah! 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 ¡Suscríbete al canal! El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo Con mi cuerno y mi lanzagranadas, chaleco antibalas ajustado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe, 24-7 al pendiente La lealtad para mí es prioridad, así solo llegan los billetes Una lista me entregan a diario de todos aquellos los que se han pasado Ya sea porque no quieren pagar, nos quieren brincar o nos han traicionado Un comando de diablo me cargo, mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar, es algo que no puedo explicar Y aquí andamos bien alterados, y puro Culiacán, Sinaloa, compa Y aguas con la barredora, que arremanga a cualquier hora Y échale, compa, Noel Torres Ya que estoy explicando mi jale, voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán, mi consigna es matar y acabar con los males 100% sangre sinaloense, de botas y sombrero han de verme Radico en la ciudad y en montañas, y me duermo donde me oscurece Y pierdo mi compa Gerardo Me despido con un hasta luego y una veladora en honor a la muerte Mi nombre lo dejó entre las sombras, pero en el corrido pueda que lo encuentren A mi me teme hasta el mismo diablo, no se anima a llegarme de frente Y si un día me quiere llevar, a balazos lo arriendo en caliente Gracias por ver el video